El ruido de los motores en plantera 4 para la categoría 7-1, 7-2, 4-3, y número 1, gracias a Autorepuesto 2001, todo empieza a ser accesorios para autos, con 5 sucursales en Panamá, Parque Lefebre, One Día, 24 de Diciembre, pista hermosa transísmica, vamos a ver, señor director, si tiene listo, inmediatamente aquí está la grilla de partida, así se van a posicionar, en la línea 1 está Oscar Terán, volando Dolly, llega con su auto verde, Oscar Terán que hizo la pole position, miren ustedes quién está en la línea 2, el Josh Chilón, de Autorepuesto 2001, Racing Team, que hizo la pole position, a correr por primera vez en la GT2, lo acompaña Elias Chocron, en la línea 3 está Cristian Gómez, lo acompaña Joaquín López, la golcampeón de la categoría GT2, en la línea 4, Luigi Jiménez, lo acompaña Billy Joe Sánchez, Billy Joe Sánchez que está corriendo para Chicho Martínez, otro Sport, vamos a ver en la línea 5 quién está, le decíamos que John Chilón, corre por primera vez en la categoría GT2, aquí está Rolando Vargas que completa la línea de carrera, todo por cortesía de Autorepuesto 2001, se mueven los autos, ahí está el Safety Car que salió, y acelera Oscar Terán, van a buscar la posición, vamos a ver si Montenegro le da la partida, no lo veo unido, ahí sí, ya aguantó Oscar Terán, para posicionar el paralelo de los autos, vamos a escuchar el ruido, qué belleza el sonido de los autos, 8 cilindros, complementados por la categoría GT2, van a más, vamos a en plaza, la luna local 4, la señal de claro, cuando llegan a la 1, el camino lo muestra Oscar Terán, atrás está Elias Chocron, más atrás Noli, Virillo Sánchez, Joaquín Ló, viene ahí atacando inmediatamente al Papa, mira, Josh Chilón, que Cristian está atrás de él, muy cerca, llegan a la 5, a la 6, no ha cambiado de posiciones, ahora sí por dentro se fue Josh Chilón, le dio el zarpazo a Cristian, vamos a ver cómo resulta Josh Chilón en la categoría GT2, Viene de ser campeón en la categoría super aficionado, al parcial número 3 de carrera, entrar al 4, Servillose frente al fuerte de Villazaita, Servicio Técnico Electromecánica, aresa condicionado para autos, Servicio Técnico Electrónico, todo en un mismo lugar, Servillose, hermanito Mago, vamos esperando ahí el frío del auto del fin, está atacando, Virillo Sánchez a Ricardo Noli, no lo va a respetar, no va a respetar la cilindrada, salió a atacarlo inmediatamente, London Love Solution, 6, 9, 20, 8, 9, 70, con los productos, Anzol, Bruce Carey y Voodoo Ride, para mantener limpio el interior de tu auto, empieza a sacar ventaja, Oscar Terán que está girando la vuelta número 2 de carrera, llegó la solución a tu problema de freno, ya estamos en la chorrera, rapid freno, repuesto para los frenos de Sedan y hasta camiones, 3, 4, 2, 40, 0, 5, llegaron a las 5, los pilotos más rezagados, comienza Joaquín Ló a sacar ventaja, le sacó ventaja el Iacho Krohn, acelera el del Jack, el del Jaguar, Oscar Terán acelera, llega a la curva número 12, llega limpio a las 13, bien acelerando para ponerse al recaudo de Noli, que viene detrás de él, pero Noli tiene problemas, porque Billy Joe Sánchez se le ha acercado hasta ahora, en el momento está muy cerca el auto de las categorías S2, fíjense ustedes, van a pasar en la última curva, ahí va la 16, vienen a la recta completa, Oscar Terán la vuelta número 2 de carrera, taller de enderezados, chapitería, pintura, automotriz, servicio de urbano a las 24 horas, piezas de interiores, estamos en la pistra de la chorrera, ahora con el nuevo autobaño y el bar, síndico y carchón, por ahí se avecina un reservado excelente, para el lavautos síndico, ahí ve usted a la 5 y a la 6, va Oscar Terán, muy rezagado, Joaquín Lóo está en la 4 y en la 5, se le acerca a Cristian Gómez, a Elías Chocron, están respetando los autos de la categoría GT2, Amsoy Budurrae Ruscaret, Ruscaret es una tremenda marca de suéter, tenemos accesorios, suéter, gorra, todo está en todo, en Popsolution, 6, 9, 20, 8, 9, 70, llame ahí, están los productos Amsoy, el aceite sintético que necesita tu auto, cada vez más cerca, Billy Joe Sánchez, Enoli, va a completar la vuelta número 3 de carrera, Jack, pasó rápidamente, a Elías también se le está acercando, Rolando Vargas, llegaron a las 14, sin problemas para Elías, se abrió, dejó la puerta abierta, y Rolando Vargas, dio el zarpazo, a Cori Prelud, ahí está el rastro, detrás del centro básico de Nueva Rayán, ahí está el rastro a Cori Prelud, con la pieza que tú necesitas para tu auto, con la onda, y también se pasó a Elías Chocron, se va quedando mucho más rezagado hasta el momento, va perdiendo emotividad la carrera, porque se están distanciando mucho los autos, y no está donde viene Joaquín Ló, le sacó ventaja a Cristian, y ahora el que se le acerca a Cristian, en el Jochi, vamos a ver, si nos dan algo de emoción, Jochi Ló y Cristian, vamos a ver, si nos regala la emoción, Billy Joe Sánchez, le dan el zarpazo a Noli, o si Noli se defiende, a capa y espada del GT2, viene para completar Noli, la vuelta número 4 de carrera, no había problema, hay con los cambios para Noli, se escuchaba en el motor, viene acercándose, se le está acercando, Billy Joe Sánchez, presión para Noli, también se le acercó a Jochi, ahí pasa, Joaquín Ló pasó, y también Jochi, que ataca, se decidió Jochi a atacar a Cristian, va por fuera, Jochi va en la subida, va acelerando, vamos a ver si le alcanza, no, le iba a alcanzar, cerró bien, Cristian Gómez, cerró bien la puerta, el puntero de la carrera, ahí va por dentro Jochi, cerró Cristian, casi lo pasa Jochi, se la iba a jugar ahí Jochi, en la 5, va a completar la vuelta, número 5 de carrera, el puntero, Oscar Terán, le pasa a Luigi, que va bien atrasado, en el 370 Z, completa la vuelta, número 5 de carrera, acá Jochi, quiere esa posición, que tiene Cristian, imagino que sabe, que viene el hijo atrás, y está peleando con Cristian, cuando tenga pista libre, va a ir por el Papa, llegó, va por fuera nuevamente, Jochi por fuera, nada, le cambia la línea, vamos a ver si ataca, acelera, el M3, Cristian, va hacia la recta principal, vamos a ver si le alcanza, y le va, no le alcanzó, llega, a la 1, todavía está allí, Jochi, lo, todavía está peleando, Nolli, está fuera de competencia, y viene por fuera, salgo yendo, Nolli, quedó bien peligroso, allí Nolli, cuando salía del auto, también se salió de la pista, Jochi, no, vamos a tener esa reiteración, aquí en bandera cuadros, muy peligroso, la posición en la que quedó Nolli, vamos señor director, si le tiene a bien, ponernos ahí, esa repetición, ahí pasa, Luigi, aquí está la repetición, fíjense ustedes, ahí se sale Nolli, perdió el control, se salió en la 2, quedó trabado ahí, pero fíjense ahora, Nolli está saliendo del auto, fíjense a Jochi, pierde el control, en la misma línea, donde había estado Nolli, peligroso lo que vimos ahí, esa curva 2, la fuerza centrífuga, fue la que ocasionó, que Jochi Lowe se fuera, hacia el área donde estaba Nolli, y en el puntero de la carrera, Oscar Terán, con su Jaguar, y ahí sigue el auto de Nolli, y creo que aquí las asistencias, el señor director, con su permiso, mi opinión personal, debió haber mandado las asistencias, para sacar ese auto ahí, con lo que vimos con Jochi, era muy peligroso ese auto, en esa posición, como le decía, físicamente, la física, la fuerza centrífuga, saca los autos, en esa curva, hacia la derecha, y hacia allá, está el auto de Nolli, fíjense ustedes allí, pasa, pasa, Joaquiló, luego el M3, ahí tuvo problemas, Jochi, perdió, perdió posiciones, y también perdió la oportunidad, de estar ahí, cerquitita, de Cristian Gómez, autorespuesto 2001, todo empieza, ese asesorio para autos, tenemos rines, tenemos una gran variedad de rines, accesorios para el racing, y si está en Transsífica, o también, allá en Río Abajo, también tenemos, allá está Jochi Ló, en Transsífica, está Joaquiló, a completar una vuelta más de carrera, el puntero va, a completar la vuelta número 7, está girando la 8, aquí está el auto, de Chicho Martínez Motorsport, lo que le comentábamos, es que el mecánico, puertorriqueño, nuestro hermano, dice que ya, ya arrancaron el auto, el GT1, de Chicho Martínez Motorsport, que va a estar para la segunda válida, completa una vuelta de carrera, llegando la 8, ahora el auto, de Chicho Martínez Motorsport, a bordo está, Billy Joe Sánchez, haciendo una excelente carrera, Billy Joe Sánchez, hasta el momento, en la segunda posición, se le acerca Oscar Terán, a Elías Chocron, le daría, una vuelta, lo lapearía, vamos a ver la posición, hasta la séptima vuelta, Oscar Terán, primer lugar, en el segundo lugar, está Billy Joe Sánchez, en el tercer lugar, está, Joaquín Ló, en el cuarto lugar, está Cristian Gómez, en el quinto lugar, está Ricardo Ló, en Jochi, en el sexto lugar, está Rolando Vargas, en la séptima posición, está, Elías Chocron, ahí para abajo, a uno de los autos, creo que, de Luigi también, está fuera de carrera, ahí está atacando, Rolando Vargas, a Jochi Ló, vamos a ver, si le da el zarpazo, llegaron a la 12, acelera, está en la vuelta número 9, está girando, ellos, están girando, van a terminar la vuelta número 8, por dentro, Rolando Vargas, creo que tiene problemas, ataca nuevamente, va, a darle la factura de vuelta, pero no lo logra, Jochi Ló, creo que tiene problemas, ahí pegaba la frenada, creo que hay bandera, en el circuito, vamos a ver, no, no, no hay bandera, están girando bien, los autos, acelera, Oscar Terán, vamos a ver, si le logra dar, el zarpazo, porque vienen tan lento, los autos, lanzó, el burú, Ryder, Ruscaret, tienen lento, los autos, no veo banderas, Underlock Solution, distribuye, 69, 20, 89, 70, vamos a ver, si acelera, Oscar Terán, acelera, yo vi una bandera amarilla, si bandera amarilla, en todo el sector, bandera amarilla, en el circuito, ahora reaccionaron, los oficiales, de carrera, el que Luigi, también quedó, fuera de competencia, allá entran las asistencias, creo que también, van a mandar, la grúa, baja la aceleración, los autos, porque hay bandera amarilla, en todo el sector, no veo al oficial, allá, con bandera amarilla, y los autos, están totalmente, reducidas, su velocidad, enredados, los que hay en la pista, ahora mismo, el que se dice, que acelera, es Joaquín Lowe, y también Christian, aquí está la asistencia, entró el picón, de Chicho, Autorepuesto 2001, todo empieza, ese accesorio para autos, tenemos, cinco sucursales, en Panamá, que visiten las de Transísmica, o allá, lo atiende, Yochi, en Río Abajo, yo creo que va a entrar, el safety, si, creo que están aguantando, también aguantaron, Billy Joe Sánchez, y ahí llegó Joaquín Lowe, otras carreras, si logra, si logramos, que las asistencias, nos den, por lo menos, las dos últimas, vueltas de carrera, vamos a ver, qué decide, qué decide, la, la dirección de carrera, los directores de carrera, Paquín Lowe, le llegó ahora, a Billy Joe Sánchez, y también se acercó, Cristian Gómez, Luigi está fuera de carrera, el IACHO, creo que está adelante, pero, tiene una vuelta menos, un recorrido, safety car, en la pista, señores, safety car, ahí está, la grúa de Alex, Alex Karchov, entró la grúa, señores, y vamos a tener reducción, safety car, vuelta número 11, creo que van a retirar, también a Noli, adelante de Oscar Terán, está el IACHO Cron, pero el que lleva, el que marca el cambio de vuelta, es Oscar Terán, especialistas en autos americanos, servicio de mecánica, computarizada, car service 405, by Coco Fuse, que cambia de local, cambia de dirección, y a pronto, se la vamos a tener, aquí en bandera cuadro, sacan el auto de Luigi, estamos en la vuelta, número 11 de carrera, faltarían cuatro giros, para terminar, safety car, safety car en pista, no van a poder rebasar, ni acelerar, más que la aceleración, que tiene el safety car, llega el safety car, llegan al área, de la curva, el parcial número 3, de carrera, está llegando el safety car, pero ahí está, el auto de Luigi, que lo lleva remolcado, llega el safety car, al área, de la curva, 9, 10, 11, van a llegar a la 12, cerquita ahora, de Billy Joe Sánchez, está colgado atrás, Joaquín Ló, si tenemos relanzamiento, de la carrera, vamos a tener, una dura batalla, el que quedó, bastante rezagado, es el Tio Chiló, está, ya en la curva, número 5, bueno, cuando hay, safety car, y viene tan lento, puede ser, en detrimento, de algunos autos, tienen que calentar ruedas, y hay relanzamiento, ahí está, Rolando Vargas, de la categoría, de este 2, vamos a ver, si sale, si, vamos a ver, si sale el safety car, no, se mantiene en pista, el safety car, se mantiene en pista, el safety car, vamos a tener, una vuelta más, lo que si, las asistencias, están todavía, lo que pasa, que la grúa, está en la curva, número 2 aún, y está con la, no sé por qué, tiene la bandera, cuadro, montenegro, hay bandera amarilla, safety car, enredado un poco, el final, de la categoría, este 2, si, todavía está la grúa, Capro, tratando de sacar, el auto, ese lugar, donde quedó, quedó bien, atrapado, el auto de Noni, vuelta número 12, de carrera, nos faltarían, tres giros, cuando pasen por meta, y estaba, la grúa, de Alex Karchuk, en, plena ejecución, ahí está Capro, siempre va rápido, Capro, pero bueno, hay momentos, en que, en que se hace difícil, sacar los autos, porque hay que cuidar, lo que es, todo, la coraza, de los autos, en fibra, vienen los autos, sigue el safety car, en pista, no puede pasarse, no puede pasarse, llegan al área, a la curva, nueve, diez, nuevamente, precedido, del safety car, que está marcando, el recorrido, quizá que acelerar, un poco los autos, creo que puede ser, pero la grúa, está en pista, aún, todavía está, en la, si, sigue el safety car, ahí está el letrero, una vuelta más, con safety car, se lo mostraban, a Yocchi, llegan al área, trabada, en la curva, 12, 13, 14, 15 y 16, del circuito internacional, de Panamá, vamos a ver, si los oficiales, deciden, yo digo, la grúa, está aún, en la pista, sigue el safety car, en pista, no va a salir, vamos a completar, la vuelta, número 12, de carrera, vamos, finalizó, la carrera, la dirección, de carrera, determinó, que iban a parar, la carrera, hubiéramos tenido, un relanzamiento, creo que la batalla, de la gente, de la violación, importantísima, han cambiado, posiciones, allí, bueno, terminó la carrera, terminó el primer, interés de la categoría, este uno, y este dos, y vamos a tener, las posiciones, aquí están, en la categoría, este uno, el carterá, en primer lugar, segundo, Elías, Chofrón, tercero, entró, Noli, en la categoría, este dos, aquí en los primer lugar, Billy John Sánchez, segundo, Gómez, tercero, Vargas, cuarto, quinto, Lo, Yochit, y Luigi, entró en la sexta posición, pronto regresamos con más, el automovilismo, en Panamá, bandera, cuadro, full racing, totalmente diferente, ¡Vete!